hola que tal bienvenidos el día de hoy vamos a ver cómo quitar el porta boquillas y montar un chub en este caso un chub de tres bordales ok antes que nada hay que asegurarse de que no tenga una boquilla puesta en este caso aquí la tiene hay que extraerla para poder seguir avanzando en el cambio ok vamos a sacarla por la boquilla ya está afuera ahora ahora tenemos que remover bueno antes que nada de mencionar que para sacar la boquilla yo sujeté esta parte claro con seguridad aquí así y apachurre ese botón el verde y ya con eso ya podemos expulsar la boquilla ok ahorita tenemos que quitar este tornillo para poder sacar todos los demás ok ahora tenemos que extraer también esta parte este componente eso lo podemos empujar con una barra de latón desde la parte de atrás del todo porque así vamos a meter la barra y vamos a golpear suavemente esto en la parte de adentro ok lo voy a hacer como podrán ver mi barra tiene la tona que la apunta para no tener que golpear a cero con a cero ok esta es la parte que tenemos que extraer después de eso este tiene tres puntos que tienen un cuadro uno dos del tercero esto tiene una pequeña marca hay que asegurarnos que esté alineada esta marca de la parte móvil contra la parte fija ok no se alcanza a apreciar la marca pero vamos a hacer la que se alineado se va a escuchar un clic ahí cayó ya se alinearon la primera la segunda la tercera tienen que alinearse ahí cayó ya está listo para montar lo que es el chup pero antes que nada tenemos que hacer la limpieza en esta cara y en este cono que no tenga nada de suciedad también al chup hay que limpiarle esta área y también aquí parte del cono debe estar totalmente limpio ok ahora si vamos a ensamblar estos pernos en los tres barredos que tienen aquí en la cara y entro una vez que haya entrado hay que girar viste a mano derecha al llegue ya se ajustó el candado hay que ajustar los tres candados ya los puse el llegue ahora si hay que apretarlos bien ya quedó ya se hizo el cambio de lo que es el portavoquilla y pusimos ahora un chup ahí está ahora para quitarlo se hace de la misma manera hay que volver a alinear las marcas la marca de la parte móvil contra la parte fija tiene que estar perfectamente alineado ahí está muchas veces se recomienda poner madera aquí abajo por si se llegara a caer no fuera no vaya a golpear laquillas en este caso es un chup pequeño no hay tantas broncas ok ya lo quitamos y ahora para poner el portavoquilla igual se hace limpieza en esta área aseguramos que esté limpio por la parte de adentro también y lo ponemos nada más así lo presionamos y ya quedó ahora sí también ponemos esta parte le ensamblamos quitamos el tornillo ponemos el componente y le ponemos a poner el tornillo en su lugar ok ya está listo para poner una boquilla agarro la bola pongo la que tiene que atrás y pongo la palanca reverso y ya se metió ya se roscó la boquilla ok ya está listo para ser usado ok practiquenlo y ahí me dicen qué tal les fue esperemos que bien que siguen los pasos al día de teléfono que ir bien ok ok pues ahí estamos y nos vemos en la próxima saludos y y y y y y y